Bueno, pues esta semana hemos querido dedicar nuestra sección de variedades, nuestro cierre musical al grupo Origen, que lo tenemos sonando en Canal Fiesta y que además, Juanma Rodríguez, Pablo Sanzo, muy buenas noches a los dos. Tenemos que aprovechar estas intervenciones para recordarle que depende de la gente y fundamentalmente de los antequeranos y muchísima gente, además que cada vez nos ven más a través de los vídeos que colgamos en nuestra página web y tal, que cualquiera que escuche esta emisora que hemos mencionado, que os apoye y pida vuestra canción porque os puede convertir en top 50 de Andalucía, ¿no? ¿Cómo va esto? Exacto, que lo pidan sobre todo por Twitter o por WhatsApp, con mensajes de voz, para que allí lo pongan en la misma emisora pidiendo el tema y eso es lo que nos ayuda para poder entrar el mes que viene, el mes siguiente, en el top 50 de Canal Fiesta. Bueno, y esta semana, como hemos dicho, repasando todos los vídeos y hemos tenido ocasión de ver Despiértame y Otoño sin ti. Y ahora, Lobo. ¿De qué va esto de Lobo? Pues este videoclip de Lobo está hecho en el Teatro del Can, en una estación que estuvimos, se han tomado varias tomas del directo aquel y otras imágenes que dicen más o menos de qué va la historia, ¿no? De que todo el mundo está enganchado a algo, o sea, a una persona, al juego, al ordenador, a cualquier cosita, ¿no? Y entonces pues habla más o menos de eso. Bueno, el Lobo es el vídeo que vamos a ver a continuación y, bueno, ¿quién lo presenta esta noche? Pues venga, el mismo. Venga. Pues aquí os dejamos el videoclip del tema Lobo, de origen, y nada, que esperamos que os guste y que si os engancháis a algo, que sea algo bonito. Muy bien, ¿eh? Pues vamos con ese vídeo. Lobo, de origen, y nada, que esperamos que os engancháis a algo, que aquí estoy, soy lo que soy, sabes quién soy, si quieres mírame, no esperes más, dámelo ya, si entras en mí ya no puedo rehuir. Despierta y dime, vamos de una vez, dame la luz que necesito ver, la oscuridad es como un lobo gris, pero si quieres vamos, tócame. No puedo sentir, tiemblo al mirar, siento otra vez que necesito más, acércate, ven de una vez, puedes probar, no te detrás, despierta y dime, vamos de una vez, dame la luz que necesito ver, la oscuridad es como un lobo gris, pero si quieres vamos, tócame, soy como un lobo al que has ido matando, entre mis venas hablo de una vez, a veces siento que necesito más, y no sé cuánto aguantaré. Despierta y dime, vamos de una vez, dame la luz que necesito ver, la oscuridad es como un lobo gris, pero si quieres vamos, tócame, 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 tócame. ¡Gracias!